Perspectiva Bonaerense está todos los años en el cumple del Yacht Club Olivos. Esta vez son 86 años y en el momento de soplar las velitas, así nos acercamos a la Comodora, que es a la vez, allí le dicen Comodora a la Presidenta. Bueno, se llama la doctora María Elsa Usal y así nos hablaba. Son 86 años navegando en las aguas del Río de la Plata. Para nosotros realmente es una oportunidad de reunirnos con nuestros socios, con nuestros amigos, de festejar un año más en esta tarea de formar navegantes, de largar regatas, de fomentar el deporte náutico en todas sus expresiones, desde los más chiquititos hasta la formación de adultos, hasta, bueno, los emprendimientos de los navegantes avesados. ¿Y las marinas qué? Bueno, las marinas ya terminamos un peine muy importante. Estamos por inaugurar el último peine en el puerto, último peine de marinas, con lo cual vamos a poder tener capacidad para recibir barcos de cierta envergadura y cruceros. O sea que, bueno, es una oportunidad de crecimiento que no podemos desaprovechar y en eso estamos. Y no es solo aguas, también en los alrededores del puerto se están arreglando cosas. Sí, estamos haciendo obras para el club, por supuesto, mejorando sus instalaciones permanentemente en todo lo que podemos y, bueno, tratando de brindar lo mejor a nuestros socios para que sea confortable y amigable estar en el club lo mejor posible, lo más cómodo posible. Por supuesto, siempre habrá cosas perfectibles, pero tratamos de atender los requerimientos de todos. Gracias.